Música Evelio, usted nació acá en Moctezuma? 9 de julio El 9 de julio nació El 21 de julio de 1943 81 años ¿Y cuándo llegaron acá a Moctezuma? ¿En qué momento? ¿Cómo fue? Bueno, mi abuelo vino en el año 1919 En 1910 ¿Inmigrante de dónde? ¿Inmigrante de dónde? De Italia Ah, Italia ¿Qué parte? ¿Se acuerda? De Italia, de Nápoles Era napolitano Salvadore Ferraro Y mi bisabuelo era José Ferraro Y compraron un campo porque ya los iris Desde la colonia se vendía y compraron un campo ahí Y yo vine porque empecé a ir a la escuela acá 6, 6, 3 en el 49, 50 En el 50, en el 50 vine y ya me erradiqué Mi familia quedó mucho, quedaron allá ¿El 9 de julio? El 9 de julio ¿La escuela primaria acá? La escuela primaria acá, sí ¿Y dónde estaba la escuela? Bueno, primeramente, pero yo ya cuando fui estaba acá Primeramente se encontraba en el Camino Real A 2.300 metros, 1.500 metros de acá Ahí se encontraba Eso era en el campo En el campo En el campo Porque esa escuela era una escuela hebrea Ajá ¿No es cierto? Y después La nación la ¿Cómo es? La transformó en una escuela nacional Mucha cantidad de inmigrantes judíos acá había ¿No es cierto? Claro, había muchos judíos ¿A usted le tocó compartir la escuela con alguno de los chicos? Sí, bueno, sí, acá en esta escuela Y después había una escuela en el campo La escuela hebrea De acá unos 5 kilómetros Y como era toda una colonia me sabían llevar El maestro, me acuerdo del maestro, Onik Ajá Onik Y bueno, aprendí algo de ahí Y también Con ellos ya aprendí Sí, sí El grupo 43 Se dividían en grupos acá las secciones Claro, el grupo 43 Pero ya estaban mezclados Que había judío y italiano Ah Católico Claro Sí, sí, sí Ya quedaban pocos judíos Claro Se habían ido Se habían vendido Mi abuelo compró este Era el Coan De Coan, en el campo Y bueno, cuando llegó a su abuelo Se instalaron en el campo ese Claro Y usted venía al pueblo Estaba acá cerca Sí, estaba acá a 5 kilómetros Sí, veníamos todo acá Todo acá al pueblo Y también la escuela O sea, vos me decías que la escuela Fue donde hoy está la escuela Sí Pero había O sea, en esa transición Hubo otro lugar donde Y allá donde estuvimos Bueno, pero ahí era cuarto No, quinto y sexto grado Ajá Era allá Ah, o sea, se dividía Sí Acá se terminó el cuarto Y quinto y sexto Se hacían aquella escuela En dos partes Pero aquello estuvo muy poco Ah, sí Después se volvió Y se hizo todo acá Y se empezaba Yo hice todo acá Claro Primero, primero, inferior A sexto grado En aquel entonces Era el último A sexto grado Sí, habían perdido Amigos míos Sí Estaba, digamos La escuela Este, Iturbe Castañola Alonso Esos eran compañeros suyos Sí, Corbalán Está bien Etcétera, etcétera Había muchos Maestros Maestros Tuve Eran Tuve dos catamarqueñas Que eran hermanas Catamarqueñas Una era Matilde Centeno Y la otra era Ina Centeno De Alfaro Ajá Esa era la casa La otra era Soteno Y después tuve a la señora Margarita Elverdín Aildé Rosen Delverdín Sí Y algunos otros Sí No me acuerdo Y el director era Basualdo Santiago Y los primeros Bueno, eso no Yo no lo conocí Eso fue Yo ya De cuando Acá fue el creador El director más famoso Que hubo Fue el campo Ernesto campo Ernesto campo Ajá Pero esa 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 época No es mía Claro Usted compartía Así Con los chicos De la comunidad judía Sí Iba a la escuela Sí Y hablábamos Y hablaba Ah, sí O sea, lo tenía El dialecto Lo tenía ya medio Sí En ese entonces Mucha gente Sabía el dialecto De ellos Porque había muchos Y aprendían Claro ¿Recuerda algo? ¿No? ¿De qué? De ese dialecto Algunas palabras Sí, sí Por ejemplo Tot Es padre Mom Madre Este Bob Es abuela Y Shike Es este ¿Cómo es? Shike es abuelo Ajá Y después de las comidas Varenic Strudel Y muchas cosas Sí Participaba también De la casa Sí, sí, sí Y por ejemplo Nosotros Yiddish Y el cristiano Es Goy Guit Goy Guit Goy Quiere decir Buen cristiano O por ejemplo Yo le digo Guit Yiddish Buen judío Buen judío Bien Y apellidos Por ejemplo De chicos Compañeros suyos ¿Se acuerda? ¿Judío? Sí Segal Ajá Gilchú Esmilchú Sokolke Kat White Master Mata Y etcétera Y etcétera Mucho O sea Era normal La cantidad De Sí El contacto con ellos Sí Tenían Y bueno Y cuando Ellos tenían Yom Kippur Yom Kippur Es el Día del Perdón ¿Cierto? Guit Yom Kippur No pueden prender fuego No pueden hacer nada Entonces nosotros Porque tienen el candelero De El sábado Sí Íbamos Un Goy Tenía que ir a prender el fuego Porque ellos no podían Claro Rendíamos las velas Ajá Sí Ustedes le hacían todo el trabajo Claro Hace el trabajo que no yo Porque Ellos Por ejemplo Ahora sí Porque el otro día No se hizo Sí Verdaderamente antes Cuando Se hacía un Una ceremonia Hebrea De la religión De ellos ¿Cierto? Se hacía Varones y mujeres No se podían ver Separados Separados Entonces El rabino Rezaba una oración Baruja Tajadone ¿Cierto? Y había que salir Lavarse las manos Para quitar las impurezas Y volver a entrar ¿Usted participaba también? Sí Sí Iba con los chicos Ajá Por eso aprendí Y así No olvidaba Muchos del Lidice Pero algo sí 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 Porque Y allá en la escuela Algunas cosas Ahora el hebreo No es muy complicado Claro Es al revés O sea que Claro Pero había mucho Ahora no queda ninguno No queda nadie No se encasar Así que Quedará poco también Sí No No Acá No hay más ninguno No queda nadie Se hizo la fiesta El otro día El Shana Toa Claro Lo que pasa Es que también Muchos se han Se han ido A Buenos Aires Por ahí Se han ido Se han ido Y negocios Lugares que yo Almacenes Carnicería De acá De Moctezuma Y acá Veníamos a la Casa Llorente Ah Casa Llorente Acá Sí La Casa Llorente Primeramente Estuvo Allá No pasamos Un triangulito Que hay Ah sí Y después Se trasladó Acá Hicieron el edificio Acá Y se trasladó A esta zona Triangulito de Lense No Claro De Lense Triangulito de Lense Eso mismo Y después Viene el triangulito De Lense Viste que En aquel entonces Se dependía mucho Del ferrocarril Claro Había un Málago Que vendía Traía el diario Claro En aquel entonces No había La historia Esperaban todas Las revistas Claro El ferrocarril El ferrocarril Era lo más importante Que había Claro Lo jueves Venía de Casares Llegaba De Casares De Buenos Aires Estación Buenos Aires Llegaba acá A las cuatro Cuatro Y veinte Más o menos Sí Los miércoles Y los jueves Venía Hacia adentro Pasaba nueve Nueve y veinte Hacia capital federal Toda la gente Se movía en ferrocarril En ferrocarril Y toda la encomienda También venía por ahí Todo Venía todo Por el ferrocarril Se mandaba por acá Por ejemplo ¿Qué? Desde Moctezuma Para Buenos Aires Mandaban a Hacienda Especiales de Hacienda Y cuando se cargaba Todo el trigo Para allá También lo cargaban acá Se cargaba acá Iban todos los molinos Sí, sí Molinos ¿Y qué había acá para cargarlo? ¿Qué tenían? ¿Cilos acá o cómo lo llamaban? ¿A bolsa? A bolsa Toda bolsa Bolsa en los galpones, sí Mucho bolsero también, ¿no? Sí, mucho bolsero, claro Mucho bolsero ¿Se acuerda alguno Que es de la época? ¿De bolsero? Sí Alarcón Jaime Delgado Estibadores Delgado Y Chengo Gómez Me acuerdo Y después estaba así Emilio Pérez Mucho Toda gente que trabajaba en la bolsa A la bolsa Sí Muy bien Y así encargado de los galpones ¿Quién estaba? El encargado del galpón Estaba En una Manuel En una era Menende Y en la otra Era un árabe Un árabe Zahid Mucho trabajo también había Sí, sí Porque se entraba mucha bolsa ¿Y transporte? ¿Se acuerda de los transportes de la época? Que cuando era chico usted Sí Porque venía Pero sí Estaban los transportes acá Había un transporte Rondolino Y la mayoría era chaco Ah Caballo Venía todo así De las chacras De los campos Eso venía todo Claro Camión había poco Poco había Sí Había pero ¿Las cosechas cómo eran Antes acá? ¿Se juntaban así Los chacareros De un campo y el otro Para ayudarse O cómo era? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Porque se cosechaba Había por ejemplo Avena, centeno Y sebala Había que voltearla primeramente Con el hidrador Y después cosechaba Y después se amontonaba Se hacían los modelos Montones de todo bolsa Para que carguen Las chacas Sí, sí Y se ayudaban Trabajo pesadito Sí, trabajo bravo Bravo Tuvo trabajo muy pesado Muy pesado El ferrocarril también Amén después de los diarios Y todo lo que era noticia La gente lo esperaba ¿No es cierto? Que todo lo que traían De Buenos Aires Sí, sí, sí ¿Y qué revista recuerda Ahí en esa época? Bueno, los diarios Una historieta El Gorrión Era una historieta Una historieta Como si ahora Ves una serie televisiva Sí, sí El Parmuel Ajá La esperaban siempre Esa Y para los chicos El Villique El Villique Había atrás Ah, también estaba Paturucito De verdad Sí, toda esa Antiojito no ¿Eh? ¿Antiojito era? También, sí Sí, sí Todas esas Está bien Revistas permitibles Sí, sí Peluquerías ¿Qué había acá? En peluquería había Dos Ajá De acá Así que Media Una cuadra Sobre tu mano Había una peluquería Que era De un tal Sal Judío Y después había Otra peluquería Que era un tal Acef Árabe Acef Y después No, no A ver Ah, después Estuvo Brusa Con la peluquería También Sí Y acá Y acá En esta esquina Estuvo Este Francisca Y Y negocios así También También De Mercados Y todo eso Porque usted Le pregunté Por Mercado Estaba acá El mercado Mercado Baleares De ahí Una cuadra Es el mercado Baleares De un tal Tenía Tassi También Roy Ajá Tolomé Roy Ese era Y después había Mercado Acá también Capro Hermano Capro Hermano Capro siempre O sea Amén del mercado Siempre manejó Tema de camiones También Con los Camiones Comprador De Yeguarizo Claro Venta y compra De Yeguarizo Compras y ventas De Yeguarizo Por ejemplo También La parte De la delegación Delegación Sí ¿Se recuerdan Nombres de Personas Que han pasado Por ese lugar? Sí Sí El primero Fue Arín Rondolino Un tío mío Que raro Y los últimos Que tuvieron Bueno Tuvo Gualde Ahora está Este muchacho Rodríguez Rodríguez Miguel Rodríguez Besone También Besone Besone Tenés razón También Hubo una mujer ¿Cómo era? Bueno No importa Ya va a salir Sí Moctezuma También Es icono De De un gran Deportista Como Roberto Moura Sí Familia Serrani También Claro Ahí está ¿Eh? Sí Usted me mostraba También Los integrantes Recién De la primera Comisión De la Escuela De los que están Ahí Por ejemplo Bueno Serrani También fue Uno de los Miembros También De esa institución ¿Qué me puede contar? De Roberto Fuimos junto A la escuela Jugábamos al pulbo Los picados juntos Y teníamos mucho contacto ¿Usted participaba también En la parte futbolera? ¿Eh? Participó Sí Fui jugador También de acá De De Montezuma De Montezuma Y jugué un año después Y me fui a jugar al otro lado Ah, sí ¿En dónde estuvo? En Ilche Ajá Estuve en Ilche Y estuve en el provincial Ajá Y acá se acuerda Por ejemplo Los Canarios Los Canarios Antes eran dos clubes Ah, sí ¿Cuáles eran? Estaban Club Social y Deportivo Montezuma Y Club Independiente Argentino Eran dos clubes Y después ¿Participaban en la liga también? Uno solo Ajá Participaba El Club Social y Deportivo Montezuma En el año 62 Se fusionaba ¿No es cierto? Al fusionarse Se creó El Club Atlético Montezuma Camp Carter ¿Y algunos jugadores Recuerda Los nombres de ellos? Sí, sí, sí El compañero, sí Alonso Coronel Tumbita ¿Tumbita? ¿Tumbita Coronel? También Tumbita Si el coronel Un coronel que está acá Y Tumbita Ajá Sí Genua Los Capro Sí, mucho Sí ¿Y ahí ganaron Algún campeonato? ¿Participaron en algo de eso? Nosotros participaba En la liga Casarense Puno Sí, sí No, no ganaron Recién Montezuma Se consagró campeón En el año 1981 Y 1986 Que ganó Siendo Un atletico Montezuma Claro Ah Y ahora en el 2006 En el 2006 Se consagró campeón Sí, consagró campeón también Tres campeonatos Bien El club viejo de allá Lo que está de allá Era el club independiente Sí Y el club social y deportivo Lo que tiene No sé si conocéis Donde tiene Las margarias Galipas Sí Y después Hizo Aquello se empezó Se empezó a hacer En En 1962 1963 Y le compraron Toda esa parte A un tal Nicolau Que se fue De acá De un centro De la De De Montezuma De Montezuma Le compraron Y empezó Ahí empezaron A hacer el club Eso Se hizo el club El nuevo club Atlético Club Club Atlético Montezuma Cuando se inauguró La plaza ¿Se acuerda? En 1937 Estuvo ahí Ahí era Ahí era La La cancha fútbol Ahí era la cancha La cancha fútbol Ah Y después se hizo plaza Claro Después Se hizo plaza Habiendo acá Estaba un Un militar Un teniente coronel Del castillo Y él hizo la plaza El teniente Que Sí Y estaba Era un Espí Ah Entonces Consiguieron La estatua De la libertad Ajá ¿Quién la consiguió? Espí Ajá Y el teniente Coronel Del castillo Del castillo Bueno Y entregaron Hicieron un tratado Con la municipalidad El club Le entregó Esto para La plaza A la vez La municipalidad Le entregó Un lote Que ahora están haciendo Un barrio Para La cancha Lo canje Lo canjearon Ahí Hicieron un trueno Un canje Un canje Ebelio Familiares también De Roberto Moura Las familias Serrani ¿No es cierto? Claro ¿Qué me puede contar De toda la historia De los Serrani Ellos eran los Serrani Después El abuelo Estaba La mayor Era La hija Era Ida Después había Un varón Hugo Serrani Y la mamá De Moura Inés Sí Vivían ahí O sea Después Vivían Y allá De los muelles De los que era el caprón O sea La entrada Sí Mil metros De ese boulevard Eso era Y Moura El papá El papá de Moura Vino Estuvo en el correo Y después fue jefe Jefe de estación Ellos vinieron Vino de Villegas De Villegas General Villegas Roberto ya de chico Andaba piloteando Sí Ya de chico Con el tío Andaba Tenía una chorrola 27 Ah sí El tío ¿Y él piloteaba? Y ahí aprendió a manejarse Con el tío Roberto Con Hugo Serrani Con Hugo Serrani Porque también O sea Hay un auto También en el museo Bergantín El Bergantín Ese fue el primer auto Más o menos Ya bueno El auto bueno Y en ese participado Porque antes tenían La Chevrolet Esa Chevrolet 27 Y el abuelo José Serrani Tenía un Ford Y un Ford 39 Y en esos también andaban ¿Andaba Roberto en ese? Sí andaba Y después Dejé tener contacto Porque se fue a Casares Ya Sí, sí Ya se perdió el Claro Se perdió el contacto El contacto Lo encontramos Sí, sí, sí Pero se perdió el contacto O sea Él venía Y también hacía Muchas obras Claro Acá en la escuela Sí Creo que hizo unas cuantas donaciones Donaciones Donó el alambrado También donaban el club Recordar que Estuvo Camperas Alpín era Sí ¿Eh? Sí Y Old Smugler Tuvo su esponso ¿No es cierto? Sí Bueno eso sí traía Traía acá para el club Al club Pampita Se llamaba Hubo unos cuatro Y últimamente Que agrandó Se hizo muy importante Latios Hubo otra fábrica Ajá Del otro lado de la vía Torcho ¿Y esa cuánto tiempo estuvo? Sí No sé bien Pero estuvo poco ¿Sodero? ¿Quién andaba? ¿Quién era el sodero acá? El Capró Ajá Capró Miguel Corbalán Últimamente Miguel Corbalán Y recuerda ahí Por ahí Que eso vendría de Casares Pero ¿Quién eran Los proveedores De vino De los comestibles? Los proveedores de vino Venían de Casares Bill y Herstel Todo eso Muchos Y después Ya después Por ejemplo Los proveedores de vino Venían vinos directos De allá de Mendoza Y entregaban acá Capró Y se repartía Y lluvia Ah Y la Casa Llorente Que traía Un vino Traían de Mendoza Pero tenían que ir A buscarlo A Triunvirato Porque venían Del ferrocarril General de San Martín Entonces Bajaban ahí Y tenían que ir A buscarlo Tenía un camión La empresa acá Sí Sí Venía en Tonel También ¿Eh? En Tonel Lo traían En Tonel Sí Muy buenos Vino eso Venían directamente De De Mendoza De la finca Sí También había cine ¿Qué recuerda? ¿Quién eran los que daban cine En esa época? Era la empresa Alfredo Bonet ¿Se llenaba? Sí Yo vi muchas ¿Qué películas recuerda Ahí que venían En esa época ¿Qué películas de moda Habían esas películas Bueno Después tuvo ya Se dio los club Este Película del Parbue Me acuerdo Porque es una película Que me gusta ¿No es cierto? Lo bueno Lo feo y lo malo Claro Con Clint Eastwood Me gustan en ese Y muchas Sí, sí Y antes estaba El noticiero argentino ¿Antes la película? Sí Ahí te pasaba De todo el país Claro Ahí se enteraban De lo que venía pasando Claro Era un blanco y negro Sí Después empezó En colores En colores ¿Qué boliches había acá? ¿Qué apellidos? ¿Qué nombres? Estaba Los Gilgueros Que ya está ya saliendo Por lo vi Que era De Chinca O de Voyaderia Y después estaba Vaya Vici Pellejero Sigue estando Vici Sigue estando El papá era antes Era del papá también Del papá Claro La verdad quedó él Bueno Y acá Ahí nomás Está el 20 de septiembre Que era de Mencia Que era hotel Despachos de vida Y después estaban Las cantinas Los clubes ¿Y los bailes ¿Dónde se hacían? Sí En los clubes ¿Siempre existió el club? Sí Por ahí en Se hacía Por ejemplo Hubo un aniversario Creo que Viste Para el El cincuentenario Del pueblo Se hizo Se hizo allá Los Galpones Del año 64 Claro ¿Y boliches así de Amén de acá del pueblo Algunos a la redonda había? Sí Sí Estaba el boliche del peludo ¿Dónde estaba ubicado ese? El boliche del peludo Se encuentra Donde ahora Últimamente Ahora es de Ese campo Pertenece Ese pedacito Esa esquina Pertenece a Latios Vidal De camino a la Manuela De acá 4 mil 5 mil 5 kilómetros ¿Concurría mucha gente? Y sí En sus tiempos Sí El dueño Era un señor Prieto Que había venido De Agustón Y La Pampa Sí Se juntaba Ebelio ¿Cuál fue el origen Del fútbol En Moctezuma? El fútbol Se empezó a armar En el Grupo 43 Mi abuelo Perraro Tenía el campo Enfrente Bebía Sola Aficionado al fútbol Era número 8 Y crearon un equipo En un rancho Tenían Crearon un equipo Que se llamaba Club Atlético Deportivo La Mar Chiquita Ahí fue el origen Del fútbol De la zona Después Claro Ya después De la zona Hablando de acá De Montezuma Eso Todo Del 43 41 Todos los grupos Y estamos hablando De los grupos De los lugares Donde estuvieron La comunidad judía Que después Lo dejaron La comunidad judía Ahí se inició El fútbol Antes eran mucho Familias numerosas Claro Entonces Con dos o tres familias Ya tenían dos equipos Sí, sí, sí Ahí se inició La práctica del fútbol Después se vino A Montezuma Acá se fundó El Club Atlético El Club Deportivo El Club Deportivo ¿Cómo era? Sí, Deportivo De Montezuma En el año 1930 Y ahí ¿Qué participaban Entre los campeones? Hacían el campeonato Sí, sí Los grupos Las barriadas Vendrían Claro En el campo Con arco de palo Sí, sí, sí Siempre había Algunos que más o menos Había Un tío mío Era de árbitro Ah, también Sí Y ahí fue Empezó La práctica del club No fue acá En el campo Sí, sí, sí Fue allá En el campo En el grupo 43 En el grupo 43 Los Ferraros Ola A todo el grupo Que había ahí ¿Y se juntaba Mucha gente? Se juntaban, sí ¿Y qué edades Tenían ahí? ¿Qué edades tenían Cuando jugaban? Sí, esa gente No sé Había jóvenes Y había ya Gente grande también Claro Así que El fútbol Empezaron así En los Deportivo La Mar Chiquita La Mar Chiquita Se llamaba ¿Y el otro Así? ¿Había otro equipo? ¿Contra quién? Sí, estaba en otro equipo No me acuerdo bien Hay otro que era Esportivo La Gallareta Porque estaba todo Lleno de agua Entonces le ponían Viste nombre Todos los nombres Sí Acorde a la Al lugar Sí Así que Deportivo La Gallareta Sí, sí Y cuando vivían así En el campo ¿Era normal? Por ejemplo Ir a la casa De los vecinos Los fines de semana ¿Qué historias Tiene de todas ¿Qué? ¿Qué historias Tiene de todas Sí, sí Yo iba así Y había un grupo Otro grupo allá Muchos Quintas Eran campitos chicos No juntábamos También jugábamos Un grupo ¿Qué cantidad De familia Tenía? Un grupo No me acuerdo yo Pero eran Según Y acá era el 43 Después estaba Pues allá para allá Como ya después Quedaron todos Los judíos se fueron Y había quedado Toda gente Católica Claro De la comunidad Nuestra Sí, sí, sí Y los campos O sea Lo que le decían El grupo ¿Puede ser Que estaban Las casas Los ranchos Medios pegados También O como eran? No No eran Estaban Dispersados Ah Dispersos Pero o sea Porque no sé allá Me parece que donde Era más Eran los 13 ranchos Los 13 que eran Por el lado De Mauricio Hirsch Por ahí Eso es de Mauricio Claro Así que bueno Así que la gallarita Sí, sí Todo así Tenían todos esos nombres Sí, sí, sí Pero ahí se inició La práctica Del fútbol de la zona Ajá No fue acá en Montezuma Los clubes pues Porque de esto Que yo estoy hablando De 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 Esos clubes Fue en el año 19-20 Y recién Se inauguró Un club Se formó Un club Acá en Montezuma En el año 30 Claro Son 10 12 años más ¿Cierto? Sí, sí, sí Pero Hacían prácticas De fútbol Así Los fines de semana Y se armaban Ahí los partidos Sí Sí, sí, sí Bien Bien Por ejemplo No me acuerdo El color de casaca No me acuerdo Ah, tenían casaca Y todo también Sí, sí Pero no me acuerdo Eso no me acuerdo O sea Bien Bien preparado Estaban Ebelio ¿Qué es para usted Montezuma? Sí Es mi Mi cuna Mi pueblo Porque no nací Pero Me adoptó Como hijo También Sí Muchos años También de camionero Usted Muchos años Camionero Muchos años De 17 años Empecé a andar ¿Con quién trabajó? Sí, yo trabajé Que estuvo un tío mío En camiones Y después anduve Con Capró Es Coco Y después unos cuantos Ahí de casar Sí Hasta que me jubilé Está bien Muchos años Camionero Recorriendo las rutas No sé Que en ese momento Todavía no eran tan peligrosas Las rutas O sí Sí, ya se empezó Por ejemplo En los últimos No fui más Buenos Aires Dejé de ir Porque Un día en la villa Ahí En la villa De la pencha San Lorenzo ¿Qué es esa? ¿Cómo se llama? Esa villa Pencha San Lorenzo Bajo Flores Y venía Y me tiraron Una piedra Que son más tabas Y me di esa vuelta Nunca más No fui más Está bien Bueno Y me asaltaron Una vuelta Cuando me daba La caula Pero fue una equivocación Me trataron bien ¿Eh? Ah, sí Y eso fue una mirada Y llevaba caballo Llego a Ariso Y entonces dice No, no me equivocamos Este lleva a Llego a Ariso Me largaron en Sevilla Tienes plan Sí, idiotas Y vendas Quería hacer la denuncia Tardar 5, 6, 4 o 5 horas Y después hacer la denuncia ¿Qué hace? No a la isla Evelio ¿Qué recuerdos tiene Del Moctezuma De su juventud? ¿Cuánta gente vivía aquí? Sí, me acuerdo En muchas cosas Este Sí Hace años En el 53 Porque acá En este momento Tendremos Yo bien Bien no estoy Pero no sé Si La población Más o menos 580 Habitantes Llegó a tener 3000 habitantes En el 52 No, 51 Perdón Porque todos Viste Todos esos terrenos Que ahora vos ves vacíos Todavía rancho Antes de mucho rancho Otra Que era una familia Menos de De cuatro No había ninguna familia Todas familias de Merón Pero Viste Cuando Vino el auge De De la inmigración Inmigraron Todos Hacia la A las grandes ciudades Y el ferrocarril Ahora se está Ahora viene Porque la historia Se repite Claro Pues para allá Ahora va a venir Para acá También o sea Un poco fue el causal De todo esto El tema del ferrocarril La comunicación Ah La muerte Hoy porque tenemos La ruta La muerte De estos pueblitos Fue la Sierra de los ferrocarriles Terminó la vida propia Tenían vida propia ¿Cierto? Porque no dependíamos Si no Tenía el tren Venía de Buenos Aires Un diario venía de Buenos Aires Ahora tengo que ir a casar Claro Ya dependo de Sí, sí La ciudad madre Sí, sí Y antes Antes dependía solo Y No sé Los ferrocarriles Se sacaron Sí Menos mala ruta Gracias a Dios Antes Todas las chacras Estaban todas pobladas Bueno Vos andás y ves Sí ¿Hay alguna hora? No En el séptimo Era un Era Eso era un No hay más Una casa poblada No hay nada De noche Se veían las luces De noche ¿No? O los faloles Del sol de noche O el que ya tenía Un grupo Electrógeno Sí Ya Se era potente Pero siempre La noche Se veían Las casas Habitadas Todas Habitadas Hoy no queda nada No, no, no Toda la gente Se ve Es otra Otra vida Evelio ¿Hubo usinas Acá en Moctezuma? O sea Como tuvo Smith también Sí, sí ¿Quién era el encargado? El encargado Era un tal García Y un tal El que manejaba Motor Era un tal Marfoot ¿Cómo? Marfoot Ajá Se encontraba Donde ahora Se encuentra Rosales De acá Una cuadra y media La usina Y había columnas Una columna De alumbrado Acá Otra ahí en la esquina Y otra allá en otra esquina Donde se hacían los corzos Los corzos ¿Siempre Moctezuma Hizo corzo también? Sí, sí ¿De qué año más o menos? La colonia canaria Era grande Y ellos eran muy adictos A eso Todos los canarios Que estaban en el campo Porque habían Provenientes De las islas canarias Esos días Alquilaban una casa Para estar Todo Festejar Todo el Carnaval Iban en una chata Ajá Tocando Todo su Instrumento musical ¿Usted lo vivió eso? Y era chiquito Ajá ¿Se acuerda? Sí Y esta gente Esta comunidad canaria Que llegó Que se alojó Acá en Montezuma Sí ¿En qué parte Me dice que estaba? ¿En qué lugar estaban? Sí Estaban del otro lado De la vía Y habían en el campo Y había mucho Era una colonia grande Ajá Como el canario Canario Sí Ya De ahí viene el nombre De los canarios De Montezuma Claro Le ponen los nombres canarios Sí Así que mire usted O sea Tuvo la comunidad judía La comunidad canaria Claro Inmigrantes de Distinto De distintos Sí Por ejemplo La colonia italiana También era una colonia grande ¿Mucha cantidad también? Sí Y había franceses también Ajá Sí Una colonia bastante Y también O sea Se fueron alojando En distintos lugares O sea Claro ¿Persu eran? Sí Fueron haciendo Por ejemplo Mucho español Que allá yo veo Un Un Paraje ahí Acá no más cerca Que es en España chica Porque todos españoles Vivían La España chica España chica Eso Esa es España chica ¿Y los corzos ¿Qué los organizaban? ¿Los canarios? La gente esta que vean Los corzos Los organizaban Yo no me acuerdo muy Pero los organizaban Las comisiones fomés Ajá Porque antes se manejaba mucho Con las comisiones fomés Claro Y la luz O sea Daba Daba iluminación A todo Todo el pueblo De Montezuma Sí ¿Y hasta qué hora duraba? Y me parece que estaba Dos y medio Doce porque Después cortaba Y la plaza era toda alambrada La plaza alambrada ¿Por qué? Tenía ocho molinentes Ajá Cuatro En las cuatro esquinas Y cuatro en la salida Salida de la escuela Destacamento Club Y municipalismo ¿Para que no entren los animales? ¿Eh? ¿Para que no entren los animales? Sí ¿Quién era el parquero? ¿O qué parquero recuerda? Sí Gómez Espinaciotti Guido Gravieri Que es pariente de Moura Ajá Y ahora que está de bien La mantienen hermosa No, no, está bien La verdad que Cuando fue Jugalde Cuando estuvo Jugalde en la delegación A cargo de la delegación Cambió todo Sí Porque esas plantas que estaban Viste, siempre verde Eran plantas que tenían muchos años Y puso todo este estilo Se quedó bien Claro Pero hoy la vi Está hermosa Muy bien Muy linda La verdad que muy linda Y ahora van a hacer el cordón cuneta Ah Me parece que en la calle faltaba No, no, se encuentra bien Sí, sí Así que bueno Bueno Belio Listo Muchísimas gracias No, por favor Hay un placer Igualmente para mí Bueno Haber sido Porque nos vemos en el coordinador No, no, no Gracias por ver el video.